Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona y estoy aquí haciendo el día del reto del Código de Huazanga, el día número 28. Y vamos a hablar sobre lo que son las ventajas del sistema de blogging de Huazanga. Primero, te voy a decir, compárteme este video en lo que son las redes sociales, en Facebook, Twitter, suscríbete a mi canal. Bueno, en fin, por favor, una de las cosas más importantes que yo he visto aquí en lo que es la comunidad de Huazanga es el apalancamiento. Es cómo me puedo apalancar con expertos, con gente que sabe, con gente que tiene conocimiento. Y que yo tengo, digamos, la curva de aprendizaje es mucho más lenta. O sea, te digo que en estos dos meses que llevo acá en lo que es el reto, perdón, no el reto, sino en lo que es Huazanga, en la comunidad, mi blog está posicionado en Google. Si buscas María Imelda Cardona, está, estoy posicionada, me estoy haciendo conocer. Tengo estrategias de tráfico donde estoy capturando más de 50 suscriptores por día, que antes la realidad era que no, no, para mí eso era, pues, 50 los ponía en un mes o en un año. Bueno, tengo también muchas herramientas, ahora están liberando unas nuevas herramientas. Tenemos todo lo que es el sistema de páginas de captura, tenemos unos nuevos servicios para los que somos premium, el soporte. Si vos tenés algún problema en lo que es tu página, lo único que vos tenés que hacer es poner un mensaje, inmediatamente te responden. Y fuera de eso, lo mejor es que, digamos, lo único que yo tengo que hacer es hacer este video, colocarlo en mi blog y escribir, lógicamente, el artículo. Pero no tengo que complicarme con plugin, con el SEO, con todas esas expresiones que la realidad es que a mí se me complica porque no sé trabajar toda esa parte de sistemas. Entonces, me ahorro muchísimo, casi que de un experto en sistemas, porque yo no sé nada de lo que es la parte de sistemas. También cuento con un grupo que es el grupo del Clean Team, el grupo Elite, que es un grupo especializado que nos están dando cursos sobre lo que son los hangouts, cómo hacer los videos, cómo hacer los videos, cuáles son los primeros pasos en Wasanga, cómo hacer el branding. Esta semana tuvimos un webinario súper especial de cómo trabajar mi marca personal, que como, digamos, como persona que trabajo en el Internet, independiente de cualquier servicio que yo preste, es muy importante tener mi branding. Y ya, lógicamente, después de que uno ya está trabajando con eso, pues ya selecciona su nicho. Descansa, familia, diez minutos. Bueno, de todas maneras, los dejo. La idea es que este video sea corto. Y te espero, entonces, que te suscribas a mi canal, que me compartas este video en YouTube, en Facebook. Y nos vemos en el próximo video. Chao.